Hay veces la pandemia no mata a las personas, más pueden morir de hambre, de estrés, cuando la persona está pensando de qué va a vivir, qué tienes en la casa hoy, qué va a comer, todo aumenta la situación, la enfermedad en la casa, en un ser humano. ¡Suscríbete al canal! 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 video en pas de salida que se pasen alexa amos a veces el infección pasa la que topo y de ahí es esa una vez que capa una vez y un poncho y me permite edimos a una sesión con gestos a veces me metes a probar de van comis y sacudor y te saco que sea por momento para que el video se fue posible que hubo en el piso de posibilidad de que la gente de que deja o capaz de irnos a otro yo pero tengo contacto y aparte salímano si se para que aline la pc y hacer un trabajo que continúe a más y también me meto en vaca y dimos a 100% mén mén cara o 50% de la capa y de mis a ojo salen la pata de video yo avek todos amigos su facebook su whatsapp su nipote plateforme que utiliza yo jispo video yo me voy a volver a su plismo a visitar que no ponen de jamón y tú júla su chanel sali mén por mi forma no de voy a informe de mixta vecino 60% de video tú júbase de su mixi bon sabe dija que no ponen ya se confo camarado igual que tú vas a ver chasabón mami mali la devua se púyó en ló de vidas la situación como está nosotros aquí ya compramos y tenemos variedad de cosas tenemos arroz frijoles entonces aceite azúcar de espagueti estamos aquí tenemos más lo que tenemos por cuantas familias por pocos entonces si vamos a empezar a hacer la distribución de casa voy a pasar la casa de las personas con como las distancias para poder apoyar porque hay veces la pandemia no mata a las personas más pueden morir de hambre de estrés cuando la persona está pensando de qué va a vivir qué tienes en la casa hoy que va a comer todo aumenta la situación la enfermedad en la casa en un ser humano entonces en este caso queremos como cristianos hijo de dios queremos apoyar en la forma que dios nos permite estamos